Primera vez de reducido, porque Temperley lo pasaría por el tema de los goles. Ya lo vamos a estar explicando, igualmente, obvio, falta mucho todavía, pero es lindo hacer números. Los títulos con Mariana Lamas, cuando aparece Defensores Unidos, aquí está el Cado, el conjunto de Zárate, incolumnado detrás de Lauman, su capitán marcador central, y allí se viene el algo. La arenga del Albo, el capitán, el primero de la fila, Jonathan Ferrari, aquí aparece el equipo de paparato, aquí está el conjunto de Floresta, con todos ustedes, Albois. Tiene la chance el Albo de sacar una distancia con los de abajo, clave, ganar en su terruño, en su Floresta. Cierra la fecha de la Primera Nacional, la orden de Llobet en marcha al partido, ya están jugando el Bois y Defensores Unidos, adelantaba la pelota Zadel, otra vez de cabeza sacando el segundo marcador central, ganaba ahora Pardo, corre Zadel, lo va a ir a presionar, Salas, la tira Zadel, viene para Di Santo, la apertura para Suárez Costa, la pierde con Salas, atrás viene el balón para Tomasetti, va enganchando Tomasetti, se frena Jerónimo, juega otra vez con Salas, Muñoz atrás, este Franco Pardo, Pardo para el capitán Ferrari, jugando como primer marcador central a su lado, se acomodó, venía Morales, le pega la pelota a Morales, aquí está, Baiano García, la mete Baiano, buena pelota, atención, se viene Di Santo, está habilitado, enganchó Di Santo, la diagonal de Tolosa, sigue Di Santo, le pega el arco, por encima del traveseño, en 7 minutos, casi 8 del primer tiempo, la primera clara ha sido para la visita, el dominio es cambiante, pero es más peligroso que a la pelota Zobardo de Baiano, para la entrada de Di Santo por atrás, el remate arriba del traveseño, pero bien direccionado el zurdo, ya tengo un parecido con Baiano, lo dije, con alguien en la cabina, me parece con Kike Pele, se viene Morales, que libre Salas del otro lado, va Morales, se enganchó contra Ponce de León, se entra, pero llega Salas, no llega Salas, resolvió mal en esta, Morales, si le falta final, no vuelven los externos, del conjunto zarateño, ni Ortigosa, ni Di Santo, bien lo de Morales, resuelve mal, como le dice Pablo Zincini, era buena la llegada por afuera de Salas, también, y Tolosa en el área, esta fecha de primera nacional, que se nos va, Tomas Etibos, con el arco, Enrico, se le escapó, córner, tiro de esquina, era bueno el zurdazo, a ver, se le escapa afuera, Enrico, toda la garra, no la puede contener, se le escapa, y se va afuera con Pérez y todo, la dejaba, Tomas Eti, engancha y pasa Morales, cerca del caño izquierdo, aparece a cuenta gotas Morales, ahora es diferente, era Ibañez este, Morales aparece a cuenta gotas, Ibañez también, apareció antes por izquierda, y ahora de afuera hacia adentro, con un zurdazo precioso, cerquita del palo, y acude para tomar el rebote, Niso, que le va a pegar, Niso, por arriba del travesaño, comenta Daniel Barreto, bien la búsqueda, y le metió, cuatro jugadores en área, Ponce de León, la va peinando después Niso, aparece otra vez en escena, Tomas Eti, va enganchando, Jerónimo la mete, Tomas Eti, buena para Tolosa, lo tiene, llega Ibañez, abajo para quedarse con la pelota, Enricot, le piden falta, le piden penal contra Tolosa, ya lo repasa Dani Barreto, que buena fue la jugada, que bueno el pase en profundidad para Tolosa, para mí tenía que rematar antes, se quiere sacar de encima Lauman, aquí es el toque quirúrgico, Tolosa, para mí no cierra así, en mitad de cancha recién, Tomas Eti mandó para Tolosa, espaldas de Lauman, igual le queda a Jaco Vélez, ¡Upa! ¡Qué lindo remate que cerca! Se fue del ángulo izquierdo, del arco de Enricot, qué buen derechazo de Jaco Vélez, atacó bien la pelota, la bancó bien Tolosa, con la cabeza lo habilitó, rompe de afuera hacia adentro, y el remate de arriba. Se viene Pardo, va en la diagonal, le dio con al revés del pie, jugó para Ibañez, de primera para Jaco Vélez, a las manos del arquero, puso firme los brazos para sacar a Enricot, un misil del zurdo Jaco Vélez en esta. Está cerca Jaco Vélez, segunda que dispara el arco, está Insisiqui, está Tomas Eti, libre por el medio, Melo, la mete Tomas Eti, va Tolosa, ¡Tolosa! ¡Tolosa! Dolbois, a los 42 minutos del segundo tiempo, en el final del partido, qué pelota metió, para mí la figura, Tomas Eti, no pudo en la primera, Tolosa le quedó el rebote, después sí, definió Franco, señoras y señores, en el final del partido, gana Albo, 1 a 0 frente al cabo, asistencia preciosa de la figura de la cancha, Tomas Eti, va vacío bien, el cierre de Lauman, la cara externa del botín derecho de Tolosa, el triunfo clave para el Albo, por la búsqueda, está bien el triunfo de Olbois, un triunfo que lo aleja del fondo, ataca el zurdito, Suárez Costa, pilota al área, va al centro, Lauman, señoras y señores, extraordinario Mitre, no había tenido mucho trabajo, para que le pegue Núñez, viene el centro, la pelota pasa, Lauman, Mitre, le piden a Mitre que se apure, que no está en record, pero no, la va a guardar, está durmiendo Mitre, la va a guardar, claro, González, se van los dos afuera, será lateral para el cabo, señoras y señores, no hay más tiempo en Floresta, ha ganado Olóis, ha ganado el equipo de Paparato, con gol de Toloza en el final, tras la asistencia de la figura, del partido, de Tomasetti, señoras y señores, Olbois gana, vuelve al triunfo, saca una buena, entre mantiencias, de aquí, Duches mecuitarias,